Al parecer viene un tema nuevo entre Kendoka Pony y Arcángel. En otro tema estaremos hablando de Tempo, quien estuvo hablando de un posible álbum con Arcángel. Así que te invitamos a que te quedes, que te contamos todos los detalles. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de iniciar este video, y como siempre, les pedimos si nos pueden regalar su like, y dejar sus comentarios, o también se pueden suscribir para apoyar nuestro contenido. Y bueno, como escucharon en la intro de este video, estaremos hablando de varios temas. Para comenzar, hablemos de Kendoka Pony y Arcángel, que todo indica que se viene un tema nuevo entre ambos. Hace unos días atrás estábamos compartiendo esta foto que estarán viendo ahora mismo en pantalla, y decíamos que ojalá se diera una colaboración entre ambos. Pero que de todas maneras nos alegraba verlos a ambos juntos luego de tantos años de enemistad. Hoy otra vez sale a la luz otra foto de Kendoka Pony junto a Arcángel, acompañando en el medio José el Loco. Por si no saben, José es muy cercano a ellos y también formaba parte del equipo de trabajo del difunto Pacho Lantifeca. Lo más interesante de todo esto es que Fravianelli, cuñado de Arca y ex-manager de Kendo, también había comentado esa foto y escribió, Vamos a hacer historia, brother. Tal vez muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿no era que Kendo no se estaba hablando con Fravianelli? ¿No era que tenían problemas? Y bueno, ellos pudieron llegar a un arreglo sobre el dinero y el contrato de Kendo. Y al parecer las cosas quedaron bien. Tanto que ahora ese comentario indica que se viene un nuevo tema con estas dos bestias del género. Por su parte, José, quien había publicado esta foto, en la descripción escribía con respecto a la unión de ambos diciendo que familia es familia. Y que viene mucha música en camino. Así que te preguntamos, ¿quisieras que el tema de ellos fuera un rap o un reggaetón? Déjanos abajo tu comentario que te estaremos leyendo. Ahora, cambiando de tema, hablemos de Tempo, que fue muy mencionado en estos días por su problema con Anuel. Pero eso ya lo hablamos en nuestros videos anteriores, así que te invito a que pases por ellos y lo veas completo para que estés al día con ese problema. Sin embargo, lo que te queremos hablar hoy es que Tempo, en un live, habló de una posibilidad de grabar no solamente un tema con Arcángel, sino un álbum como tal. Esto porque hace un tiempo atrás, Arcángel había dicho que una de las cosas que tiene pendiente es grabar con su maestro. Así que Tempo respondió a esto, veamos. Tempo real, oí de la calle, Tempo el disco con Arca, ¿pa' cuándo? Cuando él diga, papi, cuando él diga, yo vi lo que era, o sea, la pregunta que le hicieron. Y se fue bien viral. Inclusive hoy Arcángel, su Instagram subió, subió un texto bien chévere, ¿verdad? Un par de fotos de él y con música de los niños y con mexicanos, un par de canciones mexicanas. Ahora te preguntamos, ¿qué opinas? ¿Te gustaría ver al alumno y al maestro en un álbum? ¿Como también lo había hecho Arcángel con Farina hace un tiempo atrás? Déjanos abajo tu comentario. Y bueno, esto fue todo por hoy. Recuerda que si te gusta estar al día con todo lo que está sucediendo ahora mismo en el género urbano, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones. No te olvides de dejar tu comentario y tu like. También puedes encontrarnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima.